Hola, mi nombre es Katerin García, soy de la ciudad de Bogotá, tengo 32 años y me hice una rinoplastia con la doctora Denise Ventura. Yo conocí a la doctora Denise Ventura a través de Instagram, vi las imágenes de las cirugías que había practicado antes y me dio muchísima curiosidad y allí fue donde decidí programar una cita de valoración con la doctora. En la primera cita con la doctora sentí mucha confianza, pues ya había visto el registro fotográfico que tenía en Instagram y en el momento de la cita lo que hice fue reafirmar los conocimientos de la doctora. Me explicó, se tomó el tiempo de escucharme lo que yo quería, qué expectativas tenía y de explicarme qué era lo que podíamos hacer en mi caso. La doctora es muy cercana, la doctora te habla en términos muy familiares, entonces me sentí muy tranquila, en todo momento me sentí bienvenida para hacer este procedimiento, siempre me transmitió esa confianza. Si están pensando en hacerse una rinoplastia, en definitiva recomiendo la doctora Denise Ventura. Te aseguro que te va a hacer sentir muy bien, los resultados que vas a tener van a ser los mejores y vas a estar acompañada de un profesional.